¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre el rodaje del disco y la pastilla. Seguro que más de una vez habéis escuchado que los discos y las pastillas cuando están nuevos hay que hacerle un rodaje antes de empezar a frenar fuerte con ellos. Vamos a ver por qué hay que hacer esto. Lo primero que hay que tener en cuenta es, como hemos dicho en el otro capítulo, el mecanismo de fricción entre la pastilla y el disco, aunque nos pueda parecer que rozan la pastilla contra el disco, en realidad la pastilla va desprendiendo una fina capa de su propio material que se deposita en la superficie del disco, una capa muy finita, muy finita, con lo cual el rozamiento en realidad se produce entre pastilla y pastilla, entre la propia pastilla de freno y material desprendido de la pastilla de freno que se ha adosado en la pared del freno de disco. El coeficiente de fricción es mucho más elevado que no cuando roza directamente la pastilla contra el disco. Por eso cuando nosotros compramos una bicicleta de montaña nueva que viene con frenos de disco, salimos de la tienda emocionados, nos tiramos por una cuesta y frenamos, aquello no frena prácticamente nada. Si no sabes este detalle te puedes asustar. No, lo que tienes que hacer es rodar estos frenos de disco. ¿Cómo se hace este rodaje? Pues hay distintas técnicas, depende también lógicamente del vehículo que estemos utilizando, pero básicamente se hace un número de frenadas de una intensidad intermedia, pues hace 6, 8, 10 frenadas de una intensidad intermedia para precisamente ir permitiendo que poco a poco se vaya depositando esta película. Además permitimos que las posibles irregularidades macroscópicas de la superficie de la pastilla se vayan limando y vayan rellenando las posibles irregularidades microscópicas que tenga el disco de freno, de tal manera que la superficie de contacto sea lo más lisa posible. Una vez que hemos hecho este primer rodaje inicial, lo que se hace es una serie de frenadas de más intensidad para realmente ir calentando el material del disco de freno. Se pega una frenada muy fuerte, se le vuelve a dejar enfriar, se vuelve a pegar otra frenada muy fuerte, se le vuelve a dejar enfriar así 4, 5 o 6 veces hasta que se le deja enfriar del todo. ¿Esto por qué se hace? El material del disco de freno, normalmente el acero del disco de freno, la estructura interna de los metales sufre una cierta ordenación por estos cambios de temperatura. Aunque nos puede parecer un material completamente homogéneo desde fuera, la estructura interna de los metales se va ordenando con estos cambios de temperatura. Si nosotros realizamos estas frenadas fortísimas y realmente aplicamos deceleraciones muy bruscas con el coche totalmente cargado, calentamos muchísimo los discos de freno y los dejamos enfriar, los volvemos a calentar sin haber hecho este rodaje previo, el material, la estructura interna del metal no le va a dar tiempo de lograr esta orientación en función de este estrés térmico que van a sufrir y va a ser más fácil que en el futuro suframos algún tipo de deformación del freno de disco cuando realmente lo calentemos. Por eso es importante realizar estos calentamientos de forma gradual para que el disco vaya adaptando su estructura interna a estos cambios de temperatura que va a sufrir. Así que recuerda, cuando instales tu sistema de frenos empieza a realizar frenadas graduales para que vaya depositando este material de las partidas de freno en los discos. Lo notarás porque ya los discos dejarán de ser brillantes y volverán un poquito más mates y luego ves efectuando estas frenadas gradualmente más intensas para dar tiempo a que la estructura interna del material se adapte a estos cambios térmicos y sufrir menos deformaciones el día que los exijas de verdad en una carrera. Nos vemos en el próximo capítulo.